Ahora que destrozado estoy No importa si me ven llorar Sin ti no puedo ser feliz Extraño tu calor Tu pasión, amor Te alejaste de mí Atrapado está mi corazón Enredado en este cruel dolor Y mi alma sufre por tu amor Sin motivo me dijiste adiós Amor, el tiempo pasará Y te arrepentirás Lo sé Sin ti no puedo ser feliz Extraño tu calor Tu pasión, amor Te alejaste de mí Atrapado está mi corazón Enredado en este cruel dolor Y mi alma sufre por tu amor Sin motivo me dijiste adiós Atrapado está mi corazón Enredado en este cruel dolor Enredado en este cruel dolor Y mi alma sufre por tu amor Sin motivo me dijiste adiós Enredado en este cruel dolor Y mi alma sufre por tu amor Y mi alma sufre por tu amor Sin motivo me dijiste adiós